Agradezco a la UTEM H por su intervención antepacífica para monitorear y estar atendiente de los pagos con los trabajadores. Como empleado de Antec y como uno de los líderes del proceso de conflicto que hubo entre los trabajadores y esta empresa que se vino a pique, agradezco mucho a la UTEM por habernos ayudado en este proceso, fue un proceso muy complejo porque tocaba identificar las personas que estaban asociadas a los contratos de Pacific, pero pues llegamos a buen término, hubo muchas personas beneficiadas y agradezco mucho la gestión que realizaron. A raíz de diferentes quejas recibidas por parte de trabajadores de la empresa Antec que manifestaron irregularidades en sus pagos, UTEM H puso en conocimiento de la compañía Pacific estas inconformidades con el fin de llegar a una solución. Pacific pudo contar con la gestión de UTEM H, con la que se pudo realizar la tarea de cancelar a los trabajadores esas acreencias laborales por la empresa Antec por los servicios prestados durante el contrato comercial que sostuvo esta empresa con la compañía Pacific EIP. Y gracias a Pacific y a la UTEM H fue posible que se pagara parte de esas acreencias laborales. Estos son los resultados del trabajo mancomunado que traen beneficio para los trabajadores. Estos son los resultados del trabajo humanitario. Ciudad H, la OTEM P WiFi. Estos son los resultados del trabajo. H.